¡Chao ragazzi! Otra cosa muy importante, me había olvidado decírselo, yo estoy haciendo una encuesta, una encuesta a la cual tienes que responder todas las preguntas ahí porque una vez que yo tenga todos los resultados de esta encuesta, voy a crear justamente el curso de italiano perfecto, justo, exactamente para ti, construido, basado en tus particulares necesidades. Muy importante entonces que tú vayas a llenar todos los campos, respondiendo a todas las preguntas, se trata básicamente de conocer tu opinión sobre todo lo que significa para ti aprender italiano, tus miedos, tus dudas, cómo te gustaría que un curso de italiano fuese construido, cuáles son las cosas más importantes para ti y entonces por favor, tu interés también, anda y responde a esta encuesta. Ok, un grande abbraccio da Marco, ¡Chao!